My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba cuándo perdería la virginidad My Little Pony Hasta que unos furros me fue a encontrar Prostitutas con el jón Te la meten bien y sin condón Más que portarse es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá petes ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¿Algo anda mal con el bebé? ¿No estás suscrito al canal del pumper favorito de todos? ¡Mi Dorothy! No hay palabras que basten en el diccionario para describir lo chimpona que es Rainbow Dash A mí siempre me cayó mal esa perra Hay que hacerle bullying hasta que se mate Nada como un chapuzón en las nubes para hacer que una Pegaso se sienta súper relajada Parece que alguien se está volando de mí Debo reconocerlo Esa reconcha de su madre de Rainbow Dash es una pendeja Debo decir que me va a cagar su estúpida melena ¿Y ya vieron sus memes? Están de la mierda Lola actúan como niños Y es que su comportamiento no tiene ningún sentido Parece que cierta ponía es de la generación de Crystal ¿Quién? ¿Yo? Bien, rían cuanto quieran Pero yo seré la que se ría cuando me suicidé en mi casa No, frente a todas ustedes culeras Me corro Hay un buen lugar para suicidarse ¡Chinga da madre! ¿Cómo me voy a matar cuando ya todo les vale? ¡Venga! Lo único que dicen todos los ponis es la economía La contaminación Lo otro ¿Qué hay de mí? ¿Cómo pudieron todos olvidarme tan fácilmente? Digo ¿He cambiado? ¡Al mismo culo! ¡Soy asombrosa! ¡Ellos me la pelan! Pero, entonces ¿Por qué estoy sola? Detesto estar tan sola Detesto estar tan sola Oye, remota Oye, remota El amor El amor